¿Cómo levantar a un país en crisis? ¿Cómo sembrar esperanzas, sonrisas? ¿Cómo ser norte e inspiración para tantas personas? ¿Cómo encontrar esa luz en medio de la oscuridad? Respuestas hay muchas, pero ninguna se compara con la acción. Con el ejemplo, más de 3.000 personas se lanzaron a la calle en una impresionante muestra de solidaridad y voluntariado. Un ejército de empleados, provenientes de 133 empresas inversionistas de Fondos Unidos de Puerto Rico, dejaron a un lado sus responsabilidades profesionales y personales y les regalaron un día a 224 proyectos comunitarios en 102 de las organizaciones afiliadas. Y si todos seguimos su ejemplo y regalamos un día a la esperanza y a la solidaridad. Y si todos demostramos que la grandeza de un país radica en el compromiso de sus ciudadanos por los más necesitados. Al así hacerlo, no habrá mensaje más poderoso que reafirmar con el ejemplo que queremos seguir viviendo unidos. FESES significa Programa de Educación Comunal de Entregue y Servicio. Somos una organización sin fines de lucro que sirve a las comunidades de Punta Santiago, Humacao y áreas adyacentes. Nuestra actividad consistía en una actividad social donde íbamos a hacer una recolección de material escolar y también íbamos a hacer unos juegos divertidos o unos goofy games con los estudiantes. El proyecto FESES ofrece servicios de prevención a las comunidades, específicamente en la actividad de educación. Trabajamos con los jóvenes para desarrollar en ellos ese sentido de pertenencia, de que ellos sientan que pueden transformar su vida sin importar los obstáculos que ya han obtenido en su vida pasada. Trabajamos en programas de excepción escolar, prevención, prevención de drogas, de alcohol, prevención de maltrato a niños, a las familias y específicamente tenemos una escuela superior acreditada que trabaja con jóvenes que han tenido alguna dificultad. En su escuela tradicional, nosotros pues les damos aquí las herramientas para que ellos vuelvan a creer en ellos y sientan que pueden hacer el gran cambio de su vida. Este tipo de actividades regala un día donde tenemos un evento social que tenemos la bendición de poder interactuar con todos estos jóvenes llenos de energía. Nos da la oportunidad de salir de la rutina diaria donde estamos con nuestras camisas y nuestros tacos de trabajo y podemos ponernos nuestros tenis y podemos literalmente sudar la camiseta. Fondos Unidos nos ayuda a facilitar y tener un mayor impacto por toda esa contribución que nosotros hacemos y que ese dinero, esa contribución, esa colaboración llegue de una manera más efectiva y más eficiente a esas organizaciones que más lo necesitan. Le damos las gracias a todos los inversionistas sociales que colaboran con nuestra organización y con Fondos Unidos porque gracias a esas colaboraciones pues es posible que nosotros podamos lograr que estos jóvenes puedan alcanzar sus sueños. Yo exhorto a que todos mis compañeros, directores, gerentes de recursos humanos vean esto no solamente como una oportunidad de recolectar dinero o de dar voluntariado, sino también como una oportunidad de ser un ente que atrae talento, que retiene talento, puesto que definitivamente los empleados han demostrado año tras año y yo llevo más de 20 años haciendo esto en las compañías con las que he trabajado, que esto es algo bien importante para ellos y que si se crea una masa de apoyo a las diferentes iniciativas, ayuda también a la satisfacción del empleado con la empresa y al compromiso social que tenemos y que debemos de tener todos, los que tenemos la dicha de poder tener un empleo, de estar en una organización, de poder dar hacia la comunidad. ¡Revala un día, Juntos Montos Unidos de Puerto Rico!